El gobierno se está volviendo cómplice del coronavirus por la manera de actuar ante la emergencia sanitaria en el país, afirma Luis Fley, presidente nacional de Fuerza Democrática Nicaragüense. Así lo demuestra, no ha hecho nada, no ha movido un dedo por la salud de los nicaragüenses. Ha jugado con la vida de los nicaragüenses desde que llegaron al poder en 1979 y continúa haciéndolo. Ahora en esta pandemia que se supone que el gobierno debe intervenir porque está en la constitución, velar por la salud de los ciudadanos, no lo ha hecho, no ha movido un dedo que vaya en beneficio del pueblo nicaragüense. Fley agrega que es una decisión acertada de las diferentes organizaciones de médicos de llamar a una cuarentena voluntaria. Está en juego nuestras vidas, está en juego la vida de nuestras familias y eso depende de nosotros. En vista de que no tenemos un gobierno que vele por los intereses y la salud de los nicaragüenses, esta es una medida que viene a llenar ese vacío que el gobierno por su inoperancia, su incapacidad, no ha precadido la situación que tenemos. Y por lo tanto ya es tarde, pero algo lo que se haga ahora va a repercutir en el mes de julio, porque tenemos todo este mes de junio para estar en nuestras casas. Si lo actuamos bien, seguimos las recomendaciones, pues podremos salir vivos, si Dios lo permite, de esta pandemia que está afectando a todo el mundo. El COVID-19 no es selectivo, se lleva a todos, a los ricos, a los pobres. Tenemos conocimiento de amigos que tienen mucho dinero, que han ido a los hospitales a buscar atención y no han hallado cama, de nada les ha servido el dinero. Así como tenemos gente pobre que ha decidido morir en sus casas antes de ir a morir a un hospital, porque su familia no va a saber dónde lo enterraron. Entonces ha habido una total irresponsabilidad.